¡Ajá! Te enteraste ya lo que traigo yo Yo traigo la salsa y de mi guagua con marcolina Yo te toco con gas y también bombón Te invito a que bailes y tráete tu hongo Te enteraste ya y lo que traigo yo Yo traigo la salsa De mi guagua con marcolina Yo te toco con gas y también bombón Yo te invito a que bailes y tráete tu hongo Eh, que a la una suena el bongo mayor Suena el bongo mayor Echa más carica que aquí llego mi guagua con marcol Suena el bongo Eh, suena y suena, suena el timbal mongo Suena el bongo Eh, de bien que vengo arrollando con mi clave con sabor Con sabor que traigo ahora y suena suena mi guagua con Suena el guagua con Guagua con coro millares Suena el guagua con Eh, que cenaste ya lo toco mi guagua con Suena el guagua con Eh, suena, suena, suena lo toco Eh, que cenaste ya lo toco mi guagua con Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.